Buenos días, soy Marta para Fallas VLC y estamos con Paula Bará Rodríguez, de La Falla, San Ignacio de Loyola, Jesús y María, Sector, Botanic La Pechina. Cuéntanos, Paula, ¿a qué te dedicas en tu vida profesional? ¿Estudias? ¿Trabajas? Pues acabo de acabar el máster para profesora de educación secundaria de la especialidad de economía y estudié negocios internacionales. Ahora dime, ¿desde cuándo eres fallera? ¿Y si lo has sido, has sido siempre de la misma falla? Soy fallera desde que nací, desde pequeñita, mi abuelo me apuntó a la comisión y toda mi familia es de la misma falla. ¿Cómo has vivido el año de fallera mayor? Pues ha sido un año mágico, la verdad es que con la pandemia teníamos un poquito de incertidumbre, pero yo siempre aposté por ser fallera mayor, era mi sueño y vi la oportunidad y no lo dudé en ningún momento porque me hacía muchísima ilusión poder ser fallera mayor de mi comisión. ¿Con qué momento te quedarías de todo el año? Pues creo, me sorprende a mí misma, pero creo que me quedo con la crema. Fue un momento mágico, único el poder ver quemar mi falla y la verdad es que no me lo esperaba, pensaba que estaría triste en ese momento, pero la disfruté muchísimo y fue mágico poder ver la falla quemarse y bueno, al final es que es lo que nos representa a los falleros. Entonces, me quedo con la crema y también con la planta. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo viste el momento mágico de las preselecciones? El escuchar tu nombre, ¿cómo te sentiste? Pues estaba muy tranquila la verdad, durante todo el día yo estaba tranquila porque quería disfrutar del día y al final todas las candidatas éramos posibles y cualquiera de nosotras podía salir, al final éramos todas buenas y era lo que el jurado decidiera. Y la verdad es que cuando escuché mi nombre me quedé en shock porque no me lo esperaba para nada y fue un momento mágico, muy emotivo y también el poder ver a toda mi familia ahí apoyándome y estando a mi lado fue muy emocionante y con mucha ilusión. Ahora te quedan unos días, meses de muchas pruebas, de mucho cansancio, pero de mucho disfrutar también y por último se culmina con la fonteta. ¿Cómo esperas ese momento de la fonteta? ¿Estás preparada? ¿Te ves...? Pues la verdad es que lo espero con muchísima ilusión y muchísima emoción por vivir el momento. Son actos que tú llevas yendo como pequeñita toda tu vida y si no tienes la suerte de ir a la fonteta pues siempre lo he visto en la falla o desde casa por la tele y la verdad es que el poder estar ahí y vivirlo en mi propia piel me emociona muchísimo y tengo muchísima ilusión, sobre todo yo creo que la palabra es ilusión por el momento de desfilar. Y ahora imagínate que puedes ser tú una de las elegidas o la elegida para ser fallera mayor de Valencia. ¿Te ves preparada o crees que es una responsabilidad abrumadora y prefieres ser corte? Yo la verdad es que sí que me veo preparada para asumir la responsabilidad de ser fallera mayor. Creo que tiene que ser una persona muy responsable y que tenga mucha energía para poder sobrellevar toda la carga de actos, que la agenda está llena de actos y de momentos y creo que sí que podría sobrellevarlo perfectamente porque soy una persona con mucha energía y la verdad es que nunca me canso, yo siempre tengo ganas de vivirlo todo y de exprimir todos los momentos, entonces con muchísima ilusión y muchísima emoción de vivirlo todo. Ahora se habla mucho del próximo congreso fallero, dinos un poquito qué opinión tienes al respecto. Bueno pues yo creo que al final el congreso fallero es muy importante para escuchar sobre todo la opinión de todas las comisiones, ver qué piensan ellos y poder hacer cambios en las fallas porque yo creo que las fallas como cualquier ámbito de nuestra sociedad tienen que evolucionar y avanzar, entonces creo que es muy importante para poder escuchar a las comisiones y decidir si se quieren hacer algún cambio o alguna pequeña modificación, creo que es una iniciativa muy muy importante. ¿Cómo crees que se ha comportado el mundo fallero durante el año de pandemia? Yo creo que dimos un ejemplo único a todas las fiestas, fuimos la primera fiesta en cancelarse y la verdad es que fue un mazo muy importante y la verdad es que creo que ser la primera gran fiesta que se celebraba tras la pandemia fue una gran oportunidad y que dimos un ejemplo a todo el mundo de cómo se puede celebrar una fiesta en pandemia y bueno las cifras lo demostraron tras las fiestas de las fallas de septiembre que no hubo apenas brote y las cifras continuaron igual, o sea que creo que dimos una lección a todo el mundo de cómo celebrar una fiesta. Vale, ahora te voy a hacer una preguntita y quiero que me dices una opinión respecto a ello. ¿En todos los casales se cuecen a VAS? Yo creo que sí, al final tú estás con muchísima gente, entonces al final del roce siempre pueden pasar. Pues con esto vamos a ir finalizando, muchísimas gracias, queremos agradecerte la amabilidad que has tenido, te deseamos un feliz verano y toda la suerte del mundo desde Fallas UVLC. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros también, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.